El mandala es una excelente herramienta para conectarse con nuestro interior, con nuestra paz interior y también con el universo, con lo que nos rodea. Nery López, Alicia Subirach nos enseñan sobre estos mágicos dibujos, también sagrados, que aquietan la mente. Bueno, estoy con Nery y con María Alicia, un gusto tenerlas en el programa, gracias. Y bueno, las hemos convocado porque nos ha llegado una invitación para hablar acerca de estos mandalas. Y bueno, sabemos que son mujeres que vienen, unas del jardín de infantes y otras del arte. Para ver, contame un poco cómo es tu introducción en esto. Bueno, yo soy alumna del taller porque he sido maestra jardinera y durante mi trayectoria docente siempre me impactó esto del dibujo de los chicos, que el primer dibujo de un niño con significado es un mandala. Yo aprendí esto y entonces siempre me asombraba el dibujo de los chicos porque en sus primeros garabatos aparecen los detalles, empiezan a aparecer las arañitas, el sol, la mamá. Y estos garabatos circulares son los que después aparecen también en similitud, en las pinturas y grabados rupestres, en los pueblos primitivos, en las culturas primitivas. Y se va dando a través de todas las culturas y a través de toda la historia del arte. Bien, y vos Nery, contanos un poco entonces, ya desde, justamente desde el arte y desde lo tuyo en particular, ¿qué son estas mandalas? Bien, las mandalas, la palabra mandala significa en sáncrito el círculo, lo que contiene, la esencia. Mandala puede dibujarse desde un centro hacia afuera, ¿no? Y una mandala creada por uno mismo tiene un significado mucho más poderoso que una mandala que se compra en un librito, en una librería o en un kiosco. Una mandala puede significar la esencia de la persona y además de significar la esencia de la persona, puede armonizarla, puede centrarla, puede equilibrarla cuando está en desequilibrio, ¿no?, nerviosa o estresada. Podríamos decir que funcionan desde nuestro aspecto físico, psíquico, espiritual. ¿Y cómo lo puedo aprender, cómo me puedo incorporar a esto? Bien, vos podés empezar a dibujar, a crear tu propio mandala a través de un círculo, un compás, una regla. Podés empezar a ir a un taller, en este caso el taller de mandalas de armonía, para poder empezar a crear. Es una herramienta muy buena para el artista plástico, ya que cuando no se encuentra en vena y no se encuentra con ciertas ideas a veces, puede empezar a trabajar desde un círculo. Y es un buen recurso para poder empezar a crear y te va a salir cualquier cosa buenísima, seguro. Bien, y a quienes de alguna manera no nos hemos introducido todavía en esto, ¿en qué nos puede ayudar el hecho de decir, bueno, de ahora en más empiezo a hacer esto para mi estado físico, para mejorar mi estado espiritual? Bueno, en el taller las alumnas que vamos, que algunas son artistas, otras son jubiladas, docentes como yo, y de distintas actividades, nos reunimos ahí en el taller y se crea un clima muy ameno de relajación, de distracción y de concentración, que es lo que lleva al mismo trabajo de los mandalas. Y es una fuente inagotable de expresión de toda la creatividad y de lo que va surgiendo de sentimientos, ideas, emociones, que ni uno mismo sabe que lo puede expresar y bueno, y ahí están los resultados de lo que es esta rama del arte. Dicen que el vestirnos de un determinado color de alguna manera muestra nuestro estado emocional, ¿también lo tiene que ver cuando pintamos? Es verdad, sí, cada color tiene un significado y un color, por ejemplo, naranja, va a estar expresando o sanando nuestra zona del sacro. Un color amarillo va hacia el plexo solar, un rojo hacia el chakra raíz, el verde hacia el corazón o el rosa, que es el amor o el odio, ¿no? Ahí tenemos nuestros sentimientos. El de la garganta va a ser el azul, que es el de la expresión. Y bueno, tenemos el tercer ojo, el de la intuición, que podría ser un color azul, violáceo, lavanda. Y bueno, vamos hacia el chakra corona, que es el de los sentimientos, el de pedirle a los seres, ¿no? Como a Dios, Jesucristo, a la Virgen, a nuestros seres elevados, ¿no? Entonces vamos a poder realizar todos nuestros proyectos, como decir, ¿no? Proyectos con el chakra raíz, que es lo que nos lleva hacia la tierra, que es rojo. Bueno, ¿a dónde se pueden dirigir entonces? ¿Quieren conocer y acercarse a esta terapia? Bueno, te podés dirigir a Sarmiento722, donde funciona el taller, y mi teléfono es 154821621, a Nedy López. ¿También por Facebook? Por Facebook está también mi nombre, Nedy López, y si no, taller de Mandalas Armonía. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa, ¿eh? No, gracias a vos por invitarme. Gracias.